Esta rastra que está trabajando en este momento es una rastra de 12 metros de ancho de labor. La velocidad promedio que se está usando son 9,10 kilómetros, así que estamos hablando de entre 10 y 12 hectáreas la hora. O sea, el beneficio es alto en un día de trabajo. La configuración que tiene esta máquina son discos multifilos, tanto atrás como adelante. Se llama multifilo porque son tres filos, entonces cuando desaparece un primer filo, aparece el segundo y así sucesivamente y el filo se mantiene constante en toda la vida útil de la máquina. Es una característica creo que muy importante. Después los contrapesos que estamos usando son de 3,5 kilos, tanto adelante como atrás, al 100% de la máquina y esa es la configuración que vimos ideal para lo que es la zona de Entre Riana. Nosotros tenemos cuatro tipos de discos distintos y cuatro tipos de contrapesos distintos y las vamos armando y configurando, depende de la zona, la región y las características de los productores. ¿Cuál es la potencia requerida para mover este implemento en particular? Y este implemento, en este caso estamos con un tractor de 290 HP que anda tranquilo, se podría hablar de 270 para arriba, para los que son los suelos enterrianos, que son unos suelos bastante pesados para el tiro. Y el consumo de combustible, estamos hablando de 5 litros de gaso y por hectárea. Creo que ya lo comentaste, pero por la duda repasemos los ancho y largo de trabajo. Trabajo, estamos en 12 metros de ancho de labor y cuando va en transporte estamos hablando de 3,75 metros. Y la altura de transporte, 3,55 metros. Si viene una máquina que es muy ancha de arriba del tractor, nomás se hacen los pliegues, se pliega y queda de baja altura. Bueno, seguramente lo habrás escuchado en más de una oportunidad, pero la ventaja que tienen este tipo de implementos de escuchar la necesidad del productor para poder adaptarse es quizá una de las herramientas de venta más importantes con las que cuento. Quiero valorizar un poco al productor enterriano, que está siempre dispuesto a aprender y a insertarse en las nuevas tecnologías y ha aprendido muy bien su uso. Hablamos siempre de muchos beneficios, pero no nos tenemos que olvidar que se produce una remoción superficial mínima, complementa la siembra directa, es lo más cercano que tenemos hoy en día a la siembra directa. Pero esa remoción existe, y el productor enterriano lo tiene bien claro y es lo que nos ha permitido que se desarrolle y que se siga vendiendo y que nunca escuchemos un productor que nos diga no, me traje una problemática, porque ya sabe la problemática que puede llegar a traer. En este momento, podemos hablar en invierno, tenemos intensidad de lluvias bajas, entonces es algo que tenemos que buscar, porque cuando uno lo remueve decimos bueno, la pendiente que tienen los suelos enterrianos más una intensidad de lluvia alta podría llegar a tener un problema. Pero como uno ya lo conoce, ya sabe cuándo usar la herramienta. Entonces creo que eso es la gran virtud que tiene la máquina y por lo que vamos a seguir desarrollando y se van a vender muchas más máquinas acá en el suelo enterriano.